Sin lugar a duda, los anuncios muestran de que Ripple está logrando nuevas asociaciones y adquisiciones todos los días. Respectivamente, el token nativo XRP también ha estado en los principales boletines, ya que ha recibido grandes impulsos de los principales actores de la industria como Binance y BitPay, y poco a poco se está convirtiendo en la criptomoneda más adaptada sobre el planeta. Bienvenidos a Criptomonedas al Día, la comunidad más informada en toda la interweb. Mi nombre es Simonet, y todos los días en este canal les traigo información para ayudarles a ganar dinero en el criptomercado. Según Finance Magnet, la criptomoneda XRP afiliada a Ripple ha ido ganando popularidad entre los inversores criptográficos en el Reino Unido. Los medios citaron un informe reciente publicado por la plataforma de negociación eToro. Los datos compartidos por eToro indicaron que, en el tercer trimestre de este año, los inversores minoristas en el Reino Unido comenzaron a prestar más atención a la sexta criptomoneda más grande, XRP, y a poner más fondos en ella que en otros activos digitales. Ahora, XRP se ha convertido en la criptomoneda número uno en el Reino Unido, en el mercado minerista de criptomonedas. En el segundo trimestre de este año, XRP experimentó un aumento del 4% y, según el crecimiento anual de la propiedad, aumentó en un 105%. ADA de Cardano es la segunda criptomoneda que los inversores británicos buscan después de XRP. En los últimos tres meses, ADA ha superado a Ethereum en popularidad, aumentando un 11% y dando a los inversores un aumento interanual de 1,230% en el 2021. Entonces, mientras que en los Estados Unidos parece haber incertidumbre con respecto a XRP debido al caso judicial, en el resto del mundo, XRP continúa ganando terreno. Por otro lado, la última actualización en la demanda contra Ripple vio a la SEC presentar una carta solicitando al tribunal que extienda el plazo del informe de refutación de expertos hasta el 12 de noviembre del 2021 y el plazo de descubrimiento de expertos hasta el 14 de enero del 2022. El demandante señaló que la extensión asignará a ambas partes tiempo suficiente para preparar informes de refutación y deponer un mínimo de 14 testigos expertos. Si bien Ripple consiente a la extensión del plazo del informe de refutación hasta el 12 de noviembre, Ripple se opone a la fecha límite de deposición del 14 de enero para evitar que el caso se extienda lo suficiente para que Ripple se pierda por completo la corrida alcista. Además, Ripple también tiene la intención de presentar una oposición a esta moción de carta el 18 de octubre del 2021. La SEC ofreció un compromiso a Ripple adelantando la extensión del descubrimiento de expertos hasta el 22 de diciembre, pero la defensa también ha rechazado esta oferta. Ripple argumenta que la extensión probablemente afectaría el calendario de reuniones informativas para la moción de juicio sumario, ya que después del 10 de diciembre del 2021, las preparaciones navideñas comenzarán la temporada de vacaciones. Y esta saga sigue. Desafortunadamente, esto es como un baño de agua helada después de la buena noticia. Si se diera una extensión, definitivamente afectará el precio. Pero la paciencia es nuestra mejor arma, porque no todas las noticias que salen son placenteras. Sin embargo, es importante comprender la oportunidad, porque el valor, la misión y el propósito de XRP no ha cambiado. En cuanto al precio, podemos ver que el espacio criptográfico lentamente está alcanzando los máximos de la carrera alcista anterior bajo el liderazgo de la criptomoneda más dominante. Bitcoin ha establecido otro récord histórico, una vez más. A medida que el mercado se está preparando para sus máximos nuevamente, el precio de XRP está experimentando un repunte ligeramente reducido. Según los expertos, el precio de XRP podría superar $1.20 esta semana. El ecosistema de XRP está experimentando un amplio volumen de operaciones desde principios de la semana pasada. Dado que el mercado está a punto de recuperar su gloria perdida, el precio de XRP parece estar completamente seguro de su tendencia alcista a medida que los compradores ingresan al mercado. En esta gráfica, la tendencia bajista y la acumulación prolongada, que se extiende lentamente hacia arriba, tiende dentro de un triángulo simétrico y al borde de una ruptura. Además, desde el principio de la semana pasada, las velas disminuidas indican una menor volatilidad. Esto podría indicar una dura pelea entre los alcistas y los bajistas. Ya que el precio permanece más o menos plano. Por lo tanto, los alcistas podrían ganar un inmenso impulso alcista comenzando esta semana, donde XRP podría subir hasta un objetivo inmediato de $1.20. Sin embargo, el objetivo más grande sigue siendo por encima de $1.50. Para terminar, datos proporcionados por la plataforma de análisis BitHub, que funciona con transacciones de XRP, informa que durante los últimos 18 días, el proveedor de tecnología de contabilidad distribuida de Ripple, ha trasladado $38,790,225 XRP al principal intercambio digital Huobi. Esto es significativo, pues, como pueden apreciar, XRP enfrenta problemas solo en los Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos que mantener nuestros ojos en el panorama general y su potencial a largo plazo. La demanda de la SEC es solo en los Estados Unidos, pero XRP está aceptado a nivel mundial y tiene claridad legal internacional. Mañana el sol seguirá brillando para XRP. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.